Barisardus y Akin Akinosu van a Arabia Saudita como invitados del rey de Arabia Saudita. Bienvenido a mi canal de Youtube Primavera TV, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores y actores turcos que admiras. Según la cuenta de redes sociales de Birsen Altuntas, Barisardus y Akin Akinosu, quienes recientemente firmaron un acuerdo con Q3 Media, viajarán hoy a Arabia Saudita como invitados del rey de Arabia Saudita Selman Bin Abdulaziz Al Saud. Barisardus y Akin Akinosu verán el combate de boxeo que se celebrará aquí dentro del ámbito de la organización donde Shakira dará un concierto. A esta invitación asistirán otros invitados de honor del rey saudí, famosos futbolistas como Ronaldo, Messi y Roberto Carlos, entre otros muchos nombres. El nuevo proyecto de Barisardus que está en la agenda desde hace tiempo con sus valientes escenas en la exitosa serie de Netflix Club, fue una curiosidad. Se ha anunciado la nueva dirección del famoso nombre, que llama la atención por su exitosa actuación y su belleza. Los dos últimos episodios de la serie, Alparslan Buyux el Suclu, en la que el guapo actor interpreta el papel principal, se reunirán con el público el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Ardus llegó a un acuerdo especial con O3 Media, de la que Saner Ayar es el jefe, y a partir de ahora participará en las series y películas producidas por la compañía. Nacido y criado en Sersingen, Suiza, Ardus regresó más tarde a Turquía con su familia y completó aquí su educación primaria y secundaria. Se dedicó a la actuación profesional tras conocer a la artista de teatro Ayla Algan. Por otro lado, era Miran de Erkai. Akin Akinosu regresa a los sets. Akin Akinosu, que tiene una amplia base de seguidores gracias a su papel de Miran en la serie de televisión Erkai, que batió récords de ratín cuando se emitió, apareció por última vez en la pantalla con la serie de televisión Trap, en la que compartió el papel principal con Ben Susoral. La nueva dirección de Akin Akinosu ha sido anunciada. Akin Akinosu, quien se hizo famoso con el personaje de Miran en la serie de televisión Erkai protagonizada por Ebru Sain, apareció por última vez ante el público con la serie de televisión Trap, sido anunciado. Se unió al elenco de la serie, Ayla Album, de O3 Media, dirigida por la famosa actriz Zeynep Bunay. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Akin Akinosu interpretará el papel de Killis, en la serie donde se contará una eficaz historia de amor. La pareja del guapo actor, sus compañeros de reparto y el canal de la serie aún no lo tienen claro. Entre las actrices que se reunieron para la serie se encuentra Aslihan Malvora, Akin Akinosu, que aparece en la televisión turca desde 2015. Se dio a conocer en España, países latinoamericanos y Rusia, así como en Turquía, con sus papeles en las series de televisión Erkai, Kaderini, Nuyunu y Trap. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final.